Sigue luchando intensamente contra la delincuencia. Vean ustedes a este grupo del escuadrón de emergencia que detuvo a una pareja que estaba trasladando en su moderno vehículo más de 200 envoltorios de pasta básica de cocaína. Ahí vemos el preciso instante de la intervención. Pues estos sujetos al verse descubiertos intentaron darse a la fuga pero finalmente fueron reducidos por los agentes. Ahí vemos al hombre que fue capturado junto a una mujer que estaba en a bordo de este auto rojo y son trasladados precisamente a la comisaría. Ellos han sido ya identificados, están ingresando a la comisaría. Sus nombres son Freddy Trujillo Herrera y María Justo Ramírez. Ambos puestos a disposición de la comisaría de Apolo y ahí estamos viendo justamente la gran cantidad de paquetitos de pasta básica de cocaína. Ahí vemos precisamente a los agentes en el momento de la intervención. ¡Corre, corre, corre, corre! Y estas son imágenes captadas precisamente al momento en que son intervenidos estos sujetos. ¡Suscríbete al canal!